bienvenidos una semanita más a mi canal de encima y esta semana tengo una visita muy especial que ha venido a verme entonces pues nada vamos a grabar el vídeo de preguntas comprometidas estás preparada que nos parece más guapos que hayan pasado por la isla de las tentaciones un chico y una chica siempre que habéis tenido pareja estable habéis estado enamorados si dos amigos tuyos son pareja y te enteras de que él o ella le ha puesto los buenos al otro se lo apuntarías al que están al que le está engañando